Ok, pues como les mencioné, ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro timer Pero no vamos a hacer nada en update, ¿sale? En vez de eso vamos a usar algo que se llaman corrutinas Entonces vamos a borrar este update Y primero que nada, ¿qué son las corrutinas? Así a grandes rasgos una corrutina es como una función Como las que ya conocemos Pero tiene una propiedad en la cual puedes tú hacer pausas Por ejemplo, si tú tienes una función void, comer, lo que sea Y aquí tienes una serie de instrucciones Instrucción 1, por ejemplo, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4, instrucción 5 En cuanto tú llamas la función comer, ¿sale? La computadora va a empezar a hacer todas estas instrucciones Ya sean sumas, restas, lo que sea Una tras otra, ¿sale? Y no va a descansar, no va a esperarse ni nada Y prácticamente vamos a sentir como si esta función comer Ocurriera instantánea, ¿sale? No hay forma como de hacer una pausa En cambio, las corrutinas ¿Sale? Las corrutinas te dejarían hacer aquí, por ejemplo Pausar X cantidad de tiempo, ¿no? Entre otras cosas Las corrutinas hacen varias cosas Pero lo que vamos a usar ahorita de las corrutinas Es esperar un cierto tiempo, ¿sale? O sea, pausar por un tiempo Entonces, una corrutina lo que haría sería Algo así, por ejemplo Instrucción 1, instrucción 2 Si aquí en esta línea le pones Oye, corrutina, espérate 5 segundos La corrutina se va a quedar aquí Se va a quedar pausada, ¿sale? Lo demás de tu juego no se va a pausar Va a seguir funcionando normal O sea, no vas a congelar tu juego ni nada Solo esta corrutina, ¿sale? No va a ejecutar estas dos instrucciones Hasta que no haya terminado ese tiempo que tú le dijiste ¿No? Entonces, véanlo como es Una instrucción que te deja pausar una función ¿Sale? X tiempo Y ya una vez que haya pasado el tiempo Por ejemplo, aquí le diste 2 segundos Entonces va a realizar Instrucción 1, instrucción 2 Va a llegar aquí donde le pides que se espere 2 segundos Entonces va a esperar 1 segundo 2 segundos Y una vez que termina el tiempo Va a continuar con instrucción 3 Instrucción 4 ¿Sale? Eso es realmente lo único que queremos Que haga nuestra corrutina ¿Sale? Y se escriben muy, muy, muy similar a las funciones Entonces Vamos a crear nuestra corrutina ¿Sale? Empiezan con la palabra IEnumerator ¿Sale? Le damos En vez de void ¿Sale? Esto Esto es el Este es el tipo de retorno ¿Sale? Te va a regresar un IEnumerator Le damos el nombre de la rutina En este caso lo voy a llamar Rutina Timer ¿Sale? La cual va a recibir Como si fuera una función normal Una variable de tipo float ¿Sale? Con el tiempo Abrimos y cerramos paréntesis Y aquí me va a dar un error Me va a decir Oye, este Todas las corrutinas necesitan Regresar Regresar algo ¿No? Regresar un valor Y aquí como no le estoy regresando nada Me está dando ese error Entonces solo le voy a dar un yield Return null Esto quiere decir Sale Espérate Lo que dure Un frame Y ya Entonces ya con eso se nos quita Nuestro error Y básicamente así es Así es como se escriben Las corrutinas No se preocupen Si parece un poquito Como complicado No pasa nada Poco a poco Vamos a Vamos a ir viendo más ¿Sale? Entonces ¿Qué es esto de tiempo? ¿Por qué le digo tiempo? Ah, porque bueno A lo mejor tú quieres que El round De tus De tu juego De topos Dure No sé Diez segundos O cinco segundos O en el nivel uno Dure un segundo Y en el nivel dos Que dure diez segundos Y así ¿No? Es Es como forma de darle aquí Una Tú le puedes dejar Un poquito más flexible ¿Sale? No tiene que ser así Tú de hecho Le podrías No pasar nada Y listo ¿No? Pero en este caso Le vamos a dar Un float De tiempo Para Pues para nosotros Modificar cuánto Queremos que dure Este Pues Este Este Timer ¿No? ¿Sale? Entonces Vamos a continuar Voy a crear Una variable De tipo Float Que le voy a llamar Tiempo Actual Y voy a decir Que es el tiempo Que nosotros Le pasemos ¿Sale? Entonces Esta variable No existe Fuera Fuera De esta Corrutina Por eso La estamos Declarando aquí Se llama Tiempo Actual Y vamos a Inicializarla Con el tiempo Que le hayamos Mandado ¿Sale? Y no se preocupen Si no entienden Ahorita Vamos a empezar Un while loop Un while loop Básicamente es un loop ¿Sale? Es un ciclo Que va a estar Ejecutándose Siempre que esta Condición Sea verdadera ¿Sale? Entonces Aquí De hecho Cuando escribimos While Y le damos Tab Tab Nos lo Autocompleta Y por default Es un Te pone un true ¿Sale? Entonces La variable Que vamos a poner Aquí como true Como para Poder salir Del 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 loop Va a ser Mientras Tiempo actual Sea Mayor A cero ¿Sale? Entonces aquí Por ejemplo Si le pasamos A la rutina Cinco segundos ¿Sale? Va a inicializar El tiempo actual A cinco segundos Porque aquí esta variable Tiempo va a ser Cinco segundos Inicia tiempo actual Cinco segundos Y entonces aquí Mientras que el tiempo actual Sea mayor a cero Realiza esto ¿Sale? Y de hecho Vamos a poner Ese yield return Null aquí adentro Dentro del El while loop Esto quiere decir Que va a realizar Ese primer ciclo Y va a esperarse Un frame ¿Sale? Entonces ¿Qué queremos que haga? Bueno Que cada Cada este Aquí lo que queremos que haga Es este Reducir el tiempo Este famoso Tiempo actual ¿Sale? Para que vaya Vaya contando Hacia atrás Entonces Tiempo actual Va a ser Menos igual Esto quiere decir Que lo va a ir Este Restando Time Punto Delta Time ¿Sale? Y este delta Time se ve bastante complicado ¿Sale? En el ejemplo anterior Vimos Time Dot Time ¿Sale? Que es el tiempo real Pero aquí Lo que necesitamos Es delta Time Y delta Time Es el tiempo real Que se tardó Unity O que se tarda Unity En En calcular El frame anterior ¿Sale? Recuerden que su juego Está corriendo A 60 cuadros por segundo Bueno, no siempre ¿No? Si ponen muchos cálculos A lo mejor El frame rate baja Y en vez de ser 30 cuadros por segundo Baja a 24 cuadros por segundo O no sé ¿Sale? Entonces este Time Delta Time Es el tiempo que se tardó En renderizar El cuadro anterior ¿Sale? Ustedes confíen en mí Ahorita Eso es Eso es lo que va a pasar Y aquí Ahora sí Timer Text Punto Text Va a ser igual a Tiempo actual ¿Sale? Pero acuérdense que este Tiempo actual es un float ¿Sí? Entonces Lo tenemos que convertir A toString Y como no quiero que me salgan Esos 5 valores float Vamos a dejarlo en F0 F2 ¿Sale? Y aquí ese Yield Return Null ¿Sale? Va a ser Una pausa Nada más De lo que sea Que haya durado Ese Ese cuadro ¿No? Entonces por eso aquí Le está aumentando Bueno más bien Le está restando El tiempo que se tarde En En dibujar ese cuadro No sabemos cuánto ¿No? Porque depende de tu juego Puede que si hay muchas cosas Ocurriendo Ese Ese frame Se tarde más En dibujar Entonces aquí Este tiempo pues Es variable No sabemos Cuánto sea Pero Unity Nos lo va a dar ¿No? Entonces Para que tu tiempo Que te dibuje En el En el texto del timer Siempre sea Un tiempo Real ¿No? Suena un poquito Complicado Pero bueno Así es Entonces hasta ahorita Lo que va a pasar Es que Vamos a Repetirlo ¿Sale? Le vamos a decir Oye Empieza tu timer Con 5 segundos ¿Sale? Y aquí el float De tiempo actual Va a inicializarse En 5 segundos Y va a entrar Este while loop Entonces La primera vez que entre El while loop Tiempo actual Es 5 ¿Sale? Tiempo actual Es 5 Entonces 5 es mayor Que 0 Si Ok Entonces haz todo esto Tiempo actual Ya no va a ser El 5 Va a ser tiempo actual Menos lo que haya tardado Ese frame ¿No? Digamos si tardó Medio segundo Entonces tiempo actual Va a ser 4.5 segundos La siguiente vez Que entre este loop En el timer text Lo que va a hacer Es dibujar O escribir Ese 4.5 0 segundos ¿Sale? Va a esperarse Lo que sea Que haya durado El 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 tiempo En dibujarse Ese frame anterior Y va a volver A entrar al loop ¿Sale? La siguiente vez Que entre el loop Este tiempo actual Ya no va a ser 5 ¿No? Quedamos que este tiempo actual Ya es 4.5 Entonces 4.5 Es mayor a 0 Si Ok Vuelve a hacer todo esto Vuelvele a restar Eventualmente Tiempo actual Va a ser menor O igual a 0 Entonces cuando eso pasa Este while loop Ya sale ¿Sale? Y entonces Lo que sea que pongamos Después de este while loop Ya va a ocurrir ¿Sale? Entonces va a entrar aquí Va a estar haciendo este while loop Eternamente Bueno, no eternamente Hasta que Hasta que esta condición Deje de ser verdadera Y después ya va a pasar Otra cosa ¿Sale? Entonces vamos a decir Que cuando eso pase Timer text Punto text Va a ser igual No sé Lo que quieran Puede ser Tiempo Terminado ¿No? Si quieren Pueden ser lo que sea Es un String Nada más ¿Sale? Y aquí Voy a poner Un comentario Para Disparar Evento Tiempo Terminado Aún no tenemos ese evento No hemos creado ese evento Pero aquí Con esto ya sé Que lo tengo que Agregar eventualmente ¿Sale? Y ahora Nada más para probar Nuestro timer Vamos a decir Que en la función Start ¿Sale? Vamos a iniciar Esta rutina O Como si lo hubieran Si lo hubieran Como una función Es como Activar esta función ¿Sale? Y la forma de activar Estos Estas Corrutinas Es muy sencilla Solo necesitan La palabra Bueno La palabra Start Corroutine Entre paréntesis Pasan el nombre De la De la rutina O de la corrutina Sale En este caso Se llama Rutinatimer O también La pueden pasar Como Escribiéndola Como si fuera Una Una función ¿No? Rutinatimer Rutinatimer Y en este caso La función Bueno esta corrutina Vean Aquí requiere Que tú le pongas Un tiempo ¿No? Un este Que le pases Un parámetro de tiempo Igual que cualquier función Entonces vamos a decir Que Diez segundos ¿Sale? Como es un valor Float Le tienen que poner Punto cero Y luego la F ¿Sale? Entonces ya con eso Cuando inicie el juego ¿Sale? Unity va a llamar Esta corrutina Va a inicializar Este tiempo actual En diez Y va a empezar A correr Este while loop Entonces vamos Vamos a salvar Vamos a regresarnos A Unity Vamos a darle play Y van a ver Como este timer Empieza a A contar Sale 9.98 Ok Tenemos un Errorcito Vamos a ver ¿Qué es lo que está Pasando? Ok Miren ya Ya quedé mal Ok Vamos a ver ¿Qué es lo que está Pasando? Tiempo actual Start coroutine Yield return Float Tiempo while Tiempo actual Mayor a cero Ok Vamos a poner Un debug log Timer loop Tiempo actual 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 To string Eso 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 está Interesante No sé Por qué Me 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 salió Eso Vamos a ver Salvamos Porque ni siquiera nos dio error Entonces vamos a ver Timer, ok, ahí está Ah, ok Creo que ya sé que es lo que está pasando Lo que está pasando es que aquí Ya, ya vi el error Esta escena Acuérdense que nuestro UI cuando inicia Bueno, desactiva nuestra pantalla inicial Y nuestra pantalla de juego Más bien, desactiva nuestra pantalla De juego Y nuestra pantalla final La única que queda es el inicial Pero eso lo hace en el Awake Luego en el Start, no sé Entonces, sí alcanza a llamar esa corrutina Pero al desactivar este objeto Al desactivar este objeto Ya se cancela esta corrutina Entonces no lo podemos hacer en el Start Lo voy a hacer muy rápido Para que vean en dónde inicializarla Vamos a ponerla Vamos a copiar esta línea Vamos a poner un Update 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 Y voy a poner If Nada más es para probar Input GetKeyDown Ya habíamos visto el GetKeyDown KeyCode va a ser punto T O sea, cuando presione la tecla T en mi teclado Ahora sí Voy a iniciar esta rutina Voy a iniciar el timer en 10 segundos Y van a ver cómo va a funcionar Entonces, ahora sí Para no quedarles mal El script está bien Lo que pasa es que no lo vamos a inicializar así Esto es solo para probar Entonces vamos a darle a jugar Y voy a presionar T Y vean cómo el timer empieza a contar 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a 0 Va a decir tiempo terminado 1, 0 Boom, ahí está Tiempo terminado Y ya termina la corrutina Y llega a este punto Entonces, no sé si notaron Pero Esto de acá No ocurre Hasta que esto no termina Entonces, este Eso es lo que queremos Porque si no Si esto fuera una función normal Este while loop lo haría Por así decirlo Infinito ¿Sale? No, no, no infinito Más bien lo haría Súper rápido No alcanzarían a ver el cambio del texto Y solo Solo veríamos el timer text Tiempo terminado No sé En un segundo O incluso más rápido ¿Sale? Pero aquí lo que está haciendo Esta línea Es regresar O esperarse Un Un tiempo determinado En este caso Es lo que tardó El El timer ¿No? En este Perdón Unity en renderar El El cuadro anterior Entonces Con eso Ya podemos asegurar Que nuestra rutina Nuestra corrutina Funciona ¿Sale? No vamos a No vamos a Inicializarla Así ¿Sale? Vamos a crear una función Public void Eh Iniciar Timer El cual Igual va a Aceptar un float Tiempo De juego No, no vamos a dejarla en tiempo ¿Sale? Entonces aquí Ahora sí Vamos a Inicializarla La corrutina Y en vez de pasarle 10 segundos Aquí nosotros Desde cualquier otra Desde cualquier otro script Podemos inicializar el timer ¿Sale? Con el tiempo que nosotros creamos Por ejemplo aquí Inicializar timer Iniciar Timer Y podemos decir Que es 5 segundos ¿No? 5.0f ¿Vale? Entonces ya esto Como es una función pública La podemos llamar Desde cualquier otro objeto En este caso Lo vamos a llamar Desde el objeto Que va a ser Nuestro Nuestro manager Del juego ¿No? El encargado De De acomodar Todas las piezas Del juego Entonces vamos a hacer Una última prueba Para que vean Que este Iniciar timer ¿Sale? Lo que va a hacer Es iniciar esta corrutina ¿Sale? Y en este caso La sigo inicializando Con la tecla La tecla T Pero ahora le puse Que inicializar Con 5 segundos ¿No? Entonces vamos a darle play Y una vez que probemos esto Podemos Terminar este video Hasta ahora Entonces vamos a darle T Y empieza en 5 4 3 2 1 0 Tiempo terminado ¿Sale? Entonces efectivamente Ya tenemos nuestro timer Funcionando Podemos ya deshacernos De este Private void update Que es solo para Para efectos de De prueba De testing Y listo Ya con esto Tenemos nuestra Nuestra corrutina Funcionando Y en el siguiente video Vamos a Agregar el Yo creo que el timer Vamos a No el timer Sino el evento Para el timer Eh O tal vez empezar Hacer el game manager Bueno ya Ya veremos Entonces hasta aquí este video Nos vemos en el siguiente No olviden salvar sus archivos ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video